Es el día de las madres, cumpleaños del jovencito Y el apodo de su padre, sabe dar a respetarse Porque lo trae en la sangre De la dinastia Zambada, otro gallo de Spolones Es hijo de L. M. Senta y no tolera traiciones Aunque todavía es muy joven, sabe tomar decisiones Con la frente muy en alto, y bien criado por mis padres Aunque tengan a mi hermano, y aunque nos hierva la sangre No nos faltan pantalones, y eso no puede dudarse Me gusta ser muy sincero, me gusta ser buen amigo Con las hembras caballero